Trabajar en Santos es un orgullo, es un honor y así se lo manifiesta también a los jugadores y yo creo que eso es parte importantísima para que ellos salgan con la ilusión siempre de responder a nuestra afición que por cierto también merece un especial señalamiento porque yo creo que es de las mejores aficiones del país que siempre se hace sentir en nuestro estado. Estamos muy contentos la verdad de trabajar en esta institución que nos provee de todo lo necesario para triunfar es muy importante mencionarlo, la estructura que tiene Santos y bueno, soy un privilegiado de estar trabajando actualmente para Santos Laguna todos esos departamentos de apoyo que tenemos, toda nuestra gente de fuerzas básicas todo suma para que este club sea muy persistente en sus objetivos y alcanzarlos de la mejor manera siempre buscamos que nuestro jugador antes que nada es una persona con principios y valores que nos gusta formarlos de esa forma y de ganar sirviendo que es lo más importante entonces yo creo que la estructura hace que el equipo se mantenga en lo más alto y esté peleando cada torno que participa es mi segunda etapa con tres cargos diferentes primero estuve de auxiliar en la temporada 2010, en todo el año de 2010 antes de venir a selección con el cuerpo técnico de Chepo después regresé como bien dices hace un año aproximadamente para agarrar la dirección de fuerzas básicas y ahora estoy dirigiendo al equipo en ese trayecto, te lo digo la verdad, con toda la humildad es un equipo donde uno se siente a gusto, donde lo valora donde te repito, primero somos personas y nos valoran en ese sentido y después eso nos ayuda a ser mejores profesionales todo se le brinda al joven para que se desarrolle y obviamente el jugador que le gusta a nuestra gente, a la comarca Lagunera es el jugador que se entrega y es 100% profesional y que siempre está buscando pelear en lo más alto ese es el ADN que se les inculca desde muy niños en las fuerzas básicas de Sanos yo creo que la inversión más fuerte debe seguir siendo en nuestras fuerzas básicas seguir ayudando al joven a desarrollar todo su potencial creo que en México hay mucha calidad en los jóvenes y ahí tenemos que apuntar para que sigan saliendo jugadores importantes y que enriquezcan nuestro fútbol y a subir nuestras selecciones nacionales yo creo que la liga también a veces quieren ver el vaso medio vacío yo lo veo medio lleno, hemos crecido en todos los sentidos es una liga que cuando tú vas al exterior te das cuenta que estamos ya en una muy buena liga muy bien representados con nuestra liga MX y que tenemos todos los que estamos aquí poner nuestro granito de arena para que siga creciendo y se siga desarrollando